Así Play and still ¡Cumbia! Talía La Becky Y Chiquis Play Skills Nuestras miradas se juntaron Y la noche está pa' bailar Y a mi cuerpo pide un bye Dale, ven, echa pa' acá Yo sé que tú quieres lo mismo En la cara se te ve Se te ve Pero si no bailas conmigo Puede que no se te vea Cuando bailo suavecito Yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito Yo lo muevo poquito a poquito ¡Baila! Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme No tengas miedo, echa pa' acá Me gusta así, 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 así Pasito a pasito bailemos un ratito Lo que tú me pidas te lo voy a dar Todito pa' ti, 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 pa' ti Y cuando bailo suavecito Y cuando bailo suavecito Yo lo muevo poquito a poquito ¡Baila! Y como bailo suavecito Y yo lo muevo poquito a poquito Y como baila la segunda Y yo lo muevo poquito a poquito Y yo sé que tú quieres tocarme No tengas miedo, echá pa' acá Te gusta así, 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 así Pasito a pasito, báilame un ratito Lo que tú me pidas te lo voy a dar Todito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti ¡Baila! Así Y yo lo muevo poquito a poquito Mueve la colita Y yo lo muevo poquito a poquito